Bueno, aquí les va, hoy no, hoy el programa está épico, hoy el programa está épico, aquí les va, bueno, hemos hablado de la casa de los famosos México, arranca de este domingo al otro, el 4 de junio arranca primero por las estrellas y luego ya los resúmenes van a ser por por canal 5 y las expulsiones por las estrellas, ¿vale? Entonces ya se han dicho confirmados Raquel Vigorra, Paul Stanley, Emilio Osorio y Wendy, ¿no? Oficialmente, oficialmente esos son los nominados, los primeros confirmados, después de eso en las redes hay unas listas infinitas, no nos da porque son 14 nada más, entonces todos los que dicen. No, no, no hay cabida, no hay tanta cama, no hay tanto baño, no hay tanta comida. Oye, ayer enseñaron la casa por dentro y está increíble, ¿eh? El confesionario está mucho mejor que el de Telemundo y la casa está mejor que la de Telemundo. Está más grande, ¿no? Sí. Metieron a unos reporteros ahí como que vivieran la experiencia y entonces ellos platicaron. Se ve chila, ¿eh? Sí, está padre. Bueno, ahí les van de todo, porque a ver, la gente dirá, ay no, este ya lo habían dicho. A ver, han dicho 40 y solo van a entrar 14 y nos faltan 10 por saber, se supone, oficiales. Sí. Ok, los siguientes tres, ahora sí que, si ustedes creen en este programa, ellos están, ¿ok? Nosotros lo sabemos. Apio Quijano. El Apio. El Apio Quijano de Cava. Él está dentro del proyecto, se los podemos asegurar, obviamente hay algunas listas que ya lo han manejado, solo les estamos confirmando, ¿ok? Sí. Algo que en unos días Televisa se encargará de decirles, ay, el Apio confirmado. Ah, pues sí, pero primero lo escucharon aquí, con la certeza de que sí está. Luego está también, bueno, primero hay que analizar el Apio, ¿qué, qué bueno o malo en el programa? ¿Qué te parece? That Show es como guerrero, no se deja de nadie. Yo creo que va a ser uno de los villanitos. Es conflictivo, ¿no? Conflictivo. Sí, sí, es conflictivo. Luego está Poncho de Nigris. Poncho de Nigris. Da show, es conflictivo, mamón. Sí, habrá gente que diga, oye, pero está en Masterchef, pues yo creo que es de los primeros expulsados. Pues ya va a salir la próxima o la próxima no tarda más. Ajá. Poncho de Nigris y esta, ¿eh? Tiene que estar ahí el, ¿qué día de junio empieza? Cuatro. El cuatro de junio, o sea que ya, ¿ya lo sacaron o lo están a punto de sacarlo? Repetimos. De Masterchef. Por otra ocasión. Ya sabemos que va a... Aquí dicen... Los han mencionado. El Apio va a hablar de Eric Rubín. Ándale. Oye, que dicen que la hija de Andrea y Eric se topó al Apio y le dijo, ¡madrastra! Así le gritó. Pues es que tiene muchos temas el Apio, mira, María José, Consuelo Duval. Consuelo Duval. María José, con la que siempre los comparan. Y que siempre están diciendo que se iban a hacer gira. Y acaba de decir otra vez María José, ¡lo siento! No los necesito. No voy a hacer gira con ustedes. No, no los necesito. No los necesito, no quiero. Oye, pues está llenando. Ella no está en dos por uno en el... Ella no está porque acaba de agotar tres fechas seguidas en este mes. Ajá. Y luego tiene otras dos en junio. Sí. Este, que nosotros vamos a ir a una, ¿no? Ah, sí, cierto. Y luego está este chico, yo no lo conocía, la verdad. Se llama Nicola Porcella. Nicola Porcella. Ah, Porcella. Ajá. Ok. ¿De dónde es? ¿Peruano? No sé. Es que no lo conozco. ¿De dónde es Nicola Porcella? ¿De dónde es Nicola? No es el que estaba en... Estaba en Reto Cuatro Elementos y en Guerreros. Ah, es peruano. Y en Guerreros. Creo que es el pariente de Danilo Carrera, ¿no? Ah, ok. Ah, no, no, este es Guti Carrera. No, 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 no. No, 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 no. Rewind. No, no, no. Paren, 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 no. Paren, paren. Este, ellos tres, ellos tres sí van a estar en la casa de los famosos. Aquí se les puede asegurar en este momento, sí van a estar. Que estuvo en Guerreros en el 2020, dice Alexis. Que sí, es peruano. ¿Cómo ves? Ellos tres. Está guapísimo ese, ¿no? Pues ya casi sabemos todos los hombres, porque son siete. Son estos tres, más Paul y este Emilio. Ajá. Ahí son cinco, nomás faltan dos hombres. Y de las mujeres, Wendy. Llevamos a más dos. Wendy y... Y Raquel Vigorra. Y Raquel Vigorra. Ajá. Ya. Faltan cinco. Cinco por saber. Es un actor perdón. Pues ya les estamos dando ahí el panorama más... Ya está más abierto el panorama de lo que va a ser la casa de los famosos México, ¿no? Ajá. Este, ellos, ellos son, ellos van. Los que les acabamos de mencionar. Exclusiva del éxito. Y no nos van a callar, dicen por aquí. Bien por Dani, estos se escucharán lo que... ¿Qué? No, no entendí. No, ahora sí que no vamos a leer sus opiniones respecto al otro, porque igual es un problema. Ajá. ¿No? Justamente están metidos en un problema por eso. Nicola Emilio Porcela Solimano. Aquí están todos los generales, dice Lalo Salguero. Nació el 5 de febrero. O sea, es Acuario, igual que yo. Uy. En el 88. Es una personalidad de televisión y exfusbolista peruano de ascendencia italiana radicado en México. Me dijeron que tiene un temperamento brutal, ¿eh? Como muy, muy explosivo. Sí, sí, es temperamental. Sí, sí, es temperamental. Y muy competitivo. Ah, ok. Ajá. Entonces ahí tienen una fuerte competencia, ¿no? Oye, que este Paul Stanley en hoy dijo que, pues, son 10 semanas y que, pues, igual un día se da cariño con Wendy. Ah, míralo. Lo dijo de otras palabras, no lo voy a repetir, pero dijo que igual y sí. ¿Y cómo no dijo la Raquel Vigorra? Ajá. Porque Raquel está casada, ¿no? Y, ¿qué tiene? Pues, va a estar. Como dijo la... ¿Y qué tiene, dices tú? Como dijo la Galilea casada, pero no capada. Oye, Adel, la que no sabemos si sí o si no, pero se dice mucho, Jolet. Joletita, Joletita. Ay, yo digo que si entre... Y Doña Guadalupe. Yo nomás para volver a ver a Doña Guadalupe. Ahí entre las... Y nomás para verla ahí, apoyándola. O sea, Doña Guadalupe es lo máximo, es la clásica mamá que ama a su hija, que la apoya. En serio, lo estoy diciendo en serio, ¿eh? En serio, a mí me caía muy bien la señora. Y se me hacía un personajazo, ¿no? Pues sí, pero en aquellos tiempos, pues, era como su... Vivía en su casa, ¿no? Menor de edad, supongo, y andaba con ella para todos lados. De hecho, yo las vi una vez en la zona rosa. Pero ahora ya a las edades de Jolet con su mamá. No, pero acuérdate que hacen sus... Hacen dinámicas. Sí, porque las borras. Luego van y los meten, ¿no? Van y los meten un día, un... Imagínate que un día le meten a Doña Guadalupe y a Jolet. Y volver a ver a Doña Guadalupe. A llevarle el rosario y tal. Ay, ya me emocioné. Sí, entra Jolet, aunque me caes mal. Ay, ay, lo dije o lo pensé. Lo dice... Ok, en Guerrero... Wendy cuenta como hombre o como mujer, dice Idalia. Pues ella va por la vida como mujer, mi Idalia. No, acuérdate, a ver, ¿quién dice Idalia? Idalia. Idalia, acuérdate, hay una cosa muy fácil. Desde el nombre. Esto es muy fácil, mira. Si se llama, si se viste, si habla, se conduce como mujer... Es mujer. Es mujer. Y se llama Wendy. Exactamente.